Música Y después de darles a nosotros, digo para la familia, que es una historia que hay que hacer también para todos, ¿no? El que la raíz y el motivo de nuestro encuentro de hoy es el que veo en el médico. Nosotros estamos en el año 50, la iglesia católica del Consejo Vaticano II, con respecto a la iglesia, el Vaticano II tomó una gran demanda, porque el Consejo Vaticano II, la iglesia de Cristo, lo dice explícitamente, no se identifica estrictamente con la iglesia católica, sino que la iglesia de Cristo es una realidad más amplia, porque el concilio hizo más explícito que la obra de Jesús, que también se realiza en otras iglesias, de un modo distinto, diferente con la iglesia de Cristo que tenemos, pero que también hay una granidad de iglesia y de Dios que nos haya. Y ese es el motivo y la razón que nos hace celebrar en el mundo esta oportunidad de muchos hombres. Y justamente esa base de iluminar me contaba la fe en Jesús, el bautismo, en el cual fuimos sumergidos todos, y la conciencia del amor del Padre y la fe en la eternidad, es lo que fundamenta nuestros hermanos de la iglesia. Y a su vez nos da la esperanza de que estamos haciendo la voluntad de Jesús, que dijo que todo sea igual. Por eso, hoy, en el día de la patria, en el estilo de tendencia, me parece que es un signo hermoso que lo hemos conquistado juntos, desde hace todas las celebraciones de América para decir, somos una sociedad rural, y también en esa realidad somos también parte de las justicias iglesias. Pero después de esta realidad creemos que construir una sociedad, una comunidad, en la cual me parece que nos comprometemos sobre todo a defender la vida y la dignidad de las personas humanas, en el cual también en estos momentos de nuestra patria, nos ayudamos juntos a distinguir con sabiduría los caminos, a seguir, a aprender de las circunstancias, a seguir luchando, a fortalecernos, y sobre todo, a también construir una patria de los otros. Y por sobre todo, la cosa también de caminar juntos junto con la caminar de vida y la diferencia de la vida, de caminar juntos, de construir una vida social y ciudadana, también el gran compromiso por la fraternidad, que nos nace de la palabra de Jesús, que nos hace hermanos, pero que también nos abre el corazón a todos, no solo una creyente, sino esa fraternidad de condición humana, de seres humanos, que hoy en día se ha ido tratando, tras estar juntos en este momento de nuestro tiempo. Por eso, ahora, con la bendición, queremos hacer juntos, que es una palabra, una palabra, es de Dios, con la fuerza de Dios, pedimos al Señor que, como iglesia, realmente, justamente, tenemos este compromiso que hacemos visible, de construir una sociedad fraterna, dignidad de cada uno de nosotros, y con esperanza de un futuro que construyamos juntos, en el diálogo, que construyamos juntos también, en la creadidad, en la riqueza que cada uno de ellos. Por eso, es una palabra que viene desde Dios, que tenga la fuerza, la formadora, la creadora, tiene la palabra de Dios, y que tiene esa palabra, que es una palabra que es una gracia de Dios, nuestra celebración, y que realmente tiene vida en la forma. Por eso, yo le pido a los pastores, que, junto con la respuesta, vamos a ser juntos, entre los cuatro, recemos, la oración de la bendición. Dios, Dios, que es bien a sus promesas, el que ayuda a la que falta, nos sostenga la lucha, por la justicia, nos sostenga nuestros esfuerzos, para poner término, a toda división, a gran bien. Amén. Dios, que revivió a la humanidad, la cual, que la resurrección de su Hijo, bendita la vida, de la sermán, nos envíe a proteger, a la resurrección, a la resurrección, a la humanidad. Amén. Dios, que revivió a los primeros cristianos, que suman como pueblo, en la comunión fraterna, en el que van a ir el pan, en las oraciones, para que nos dejamos, formatecidos, a superar toda división. Amén. Que nos bendiga, y nos guarde, el bendito Dios, que nos ayude a reclamar, su buena empleo de esperanza, y a comprometernos, con el bien de todos. Amén. Que la bendición de Dios, del Dios de la paz, y de la justicia, nos acompañe, y por la siempre. Que la bendición del Hijo, que limpia las lágrimas de todos, que sufren en el mundo, habla más fuerte, que el consuelo, de la alegría, del que esperan, en el auxilio de Dios, de sus hermanos. Y que la bendición del Hijo, que nos invita a la reclamación, de la esperanza, acompañe ahora, el cielo, y nuestro deseo, y compromiso, con los pregúntos, una sociedad social, que contenga, y beneficia, y a la boca, y mujer, a los niños, y a los nobles. Amén. Amén.